5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, hey, 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 contemos, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, 1, 2, 3, 4, high five, high five, todos aquí nos divertiremos, high five. ¡Vamos, vamos ya! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos 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 ya! ¡Vamos 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 ya! Antes sí, te gusta a ti también. Oh, espero que a Estefi le encante este vestido. Voy yo, Estefi. Mira tu vestido, ya está listo. Adoro esas estrellas. Y mirar esos puntos. Ay, me encanta, Javi. Ay, ven su hermosa sonrisa. Ay, ahora está saltando y aplaudiendo, le encanta. Ay, me encanta. Antes sí, te gusta a ti también. Mira, Estefi, el último toque de este hermoso vestido, este moño y, voilà, mírate al espejo. Oh, no, Estefi no está contenta. Vean, su rostro está triste. Pero, ¿qué es lo que pasa, Estefi? Javi, me gustan las formas, pero es tan largo y tan recto. Me imaginaba algo más pomposo, tal vez. ¿Pomposo? Pero, ¿cómo pomposo, Estefi? Ya sé, ya sé, mira. Así lo arreglamos. Es muy fácil, pomposo por aquí, pomposo por allá. Y, ah, pero por supuesto, si el vestido es pomposo, necesita un hermoso sombrero pomposo. Ahora sí, mírate al espejo, Estefi. Ay, hermoso. Mami, fíjate. Así, gracias, gracias. Ay, Estefi. Estefi, me estás ahogando, Estefi. Vestirme con mi ropa favorita me hace sentir fabulosa. Vistiéndome hoy, tantas formas hay. Du, duvidu, 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 usando una sonrisa, vistiendo con estilo. Du, duvidu, 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 sintiéndome bien en mi diseño único, vistiéndome con estilo hoy. Uh, pero creo que necesito algo más. ¡Accesorios! Vistiéndome hoy, tantas formas hay. Du, duvidu, 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 usando una sonrisa, vistiendo con estilo. Du, duvidu, duvidu, sintiéndome bien en mi diseño único, vistiéndome con estilo hoy. Muy bien. Usar toda mi ropa favorita me hace sentir genial. Pero la verdad es que es muy difícil moverse. Miele viene el camino y vamos a crear una gran historia musical. Ella la va a actuar y yo voy a tocar la música. Será divertidísimo. Hola, Donnie. ¿Estás listo para nuestra historia? Sí, escucha esto. Ah, esta música es genial. Música de acción. Me siento en una aventura. Miele aventurera. Perfecto, aquí vamos. Pues Miele está equipada y lista para una gran aventura. Oye, Miele, ¿qué aventura estás haciendo? Estoy corriendo por la selva. Oh, música para correr. Estoy en chino a rescatar a alguien. Escucha lo que canto, lo que voy a decir. La música me mueve hacia aquí o hacia allá. Acción, vueltas y giros. Puede ser algo divertido. La música me dice qué hay que hacer. Entonces Miele está corriendo por la selva. ¡Detente! ¿Qué pasó? Hay un río justo delante de ti. Ah, un río enorme con salvajes remolinos de agua. Pero, ¿cómo hago para cruzar al otro lado? Tal vez puedes columpiarte con una liana. Sí, una liana para columpiarme. Muy buena idea. Entonces Miele aventurera está columpiándose sobre el río. ¡Lo logré! Ya estoy del otro lado. Miele aventurera necesita más aventuras. ¿No estabas yendo a rescatar a alguien? Sí, es cierto. ¿Pero a quién? ¿Qué es ese sonido? ¿Como un gruñón? Ah, ese es un rugido. Y parece el pedido de ayuda de algún animal. Miele aventurera al rescate. Música de rescate entonces. Mira, un leoncito bebé. Estaba atrapado arriba de esta montaña. ¡Lo salvamos! ¡Sí! ¡Esa fue una gran aventura! Y una excelente manera de contar una historia. Muchas gracias, Donnie. Estoy navegando en el río Congo de África. La selva se ve muy espesa a ambos lados del río. Bum, 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 bum. Congo, Congo, bum, bum, bum. Congo, Congo, bum, 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 bum. Una selva alrededor y muy verde su color. ¡Sí! ¡Tierra firme! ¡Lo logré! ¡Ay! ¿Escuchan los tambores? ¡Hay tambores en la selva! Canga, canga, bum, bum, bum. Canga, canga, bum, bum, bum. ¡Usa! Soy Mille, la agente del cruce peatonal escolar. Y me estoy preparando para trabajar. Aquí tengo mis señales. Esta significa para. Y así es como les digo a los automovilistas que deben detenerse. Los niños saben que es seguro cruzar la calle conmigo. Rojo para los autos y así los niños pueden cruzar. Y una bandera de este lado del camino y otra de este lado. No debo olvidar la señal de tránsito. Ya hay niños esperando cruzar. Eso suena como un automóvil y parece que se acerca. Voy a mostrarle la señal roja para que se detenga. Y así podremos cruzar tranquilos. Automóvil, pare ahí, por favor. Perfecto, se ha detenido. ¿Listas? Vamos a cruzar. Fíjate bien si quieres cruzar. Para y escucha y a ambos lados mirar. Sin altos a la vista ya puedes cruzar. Y ten un día genial. Aquí estamos, a salvo y del otro lado. Ahora sí, puede pasar automóvil. Siga su camino, gracias. Cuau, 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 cuau. Eso no sonó como un automóvil. Oh, qué tierno. Una mamapata con sus patitos. Cuau, cuau. Creo que intentan decir algo. ¿Será que quieren cruzar ellos también? En este caso, necesitaría una nueva bandera para cruce de patos en lugar de estas. ¡Ajá! Esta es la que necesitamos. Una bandera acá. Y otra acá. Así está mejor, amigos patos. Estamos listos para cruzar. ¿Algún alto a la vista? No, ¿verdad? Fíjate bien si quieres cruzar. Para y escucha y a ambos lados mirar. Sin autos a la vista, ya puedes cruzar. Y ten un día genial. Bien, familia Pato. Aquí estamos, seguros del otro lado. ¡Uf! ¡Cuánto trabajo! Me pregunto, ¿quién será el próximo en querer cruzar la calle? ¡Ciub, ciub, señal! ¡Ajá! ¡Ajá! Había una vez una famosa profesora de ballet llamada Madame Trotsky, que le estaba enseñando a tres cerditos muy especiales a bailar para la función de gala del corral. Muy bien, alumnos. Hoy es la gran noche. Debemos practicar para que el baile salga mejor que nunca. ¡Sí, bailan tres aquí! Somos cerdos pequeños que bailan ballet. Y hoy estaremos bailando para usted. ¡La-ra-ri-ri-la-ra-ra-ri-ra! Somos cerdos del ballet. Recuerden muy bien lo que tienen que hacer esta noche al bailar. A ver, pasa a tu niña. ¡Un, dos, tres, tendio! ¡Un, dos, tres, pase! A ver, ¿todos, todos? ¡Un, dos, tres, tendio! ¡Un, dos, tres, pase! ¿Pase? ¡Ay, Dios! Parece que los cerditos realmente necesitaban practicar. Y eso fue lo que hicieron toda la tarde hasta que llegó la hora del estreno. Pero todavía no estaban seguros de sus pasos. ¡Oh, Steffi! ¡Estoy nervioso! ¡Yo también! ¡Y yo! Afortunadamente, usted está aquí para recordarnos que es lo que debemos hacer, Madame Trotsky. Así es, mis cerditos, no tienen nada de qué preocuparse. ¡Va a salir maravilloso! Solamente tienen que seguir mis indicaciones. ¡Ay, necesito un poco de energía! ¿Dónde estará mi bolsa? ¡Ay, bien, amiguitos hermanitos cerditos! ¡Sí, mi papá y mi papá también van a sacar muchas fotos! ¡Sí, sí! ¡Mire, mi hijo, mi faldita! ¡Sí, me encanta este, mira! Entonces, Madame Trotsky comió una golosina muy frutal, muy masticable y muy pegajosa. Recuerden que... ¿Alguien entiende algo de lo que dice? No, no lo entendí. Madame Trotsky, ¿qué es lo que debemos recordar de nuestro baile? La golosina frutal era tan masticable y tan, pero tan pegajosa, que los dientes de Madame Trotsky se quedaron muy pegados entre sí. Tan pegados que ella no podía hablar. ¡Oh, no! Madame Trotsky no puede hablar. ¡Ay, pero ahora cómo haremos para recordar nuestros pasos de baile! ¿Y qué tal si usamos la máquina que lee los pensamientos? ¡La máquina de Steffi! ¡Buena idea para esta situación, mire! ¡Aquí vamos! ¡Ay, este dulce está tan delicioso! ¡Pero qué pegajoso es! ¡Perfecto! ¿Qué más está pensando? ¡Oh, no! ¡Hace mucho en el abuso y ya no tiene batería! ¡Ay, no! ¡Pensemos bien! ¡Tiene que haber otra opción para todo esto! ¡Qué sé, Madame Trotsky! ¡Tal vez usando sus brazos y sus manos puede mostrarnos el baile! ¡Claro! ¡Como un lenguaje de señas! ¡Sí, buena idea, buena idea! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no, no, no! ¡Está contando, está contando! ¡Está contando, está contando! ¡No, no, no! ¡Para empezar a bailar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, qué paso! ¡Claro! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ay, no! ¡Algo está saliendo mal, muchachas! ¡Ojalá, Madame Trotsky pudiera hablar! ¡Sí, o al menos si pudiera bailar y mostrarnos lo que quiere que hagamos! ¡Esa sí es una excelente idea! ¡Sí, Madame Trotsky puede enseñarnos los pasos bailando con nosotros! ¡Sí, sí! ¡Entonces podremos seguir ahora, Madame Trotsky! Entonces, esa noche, en el baile de la Gala del Corral, en vez de tres, hubo cuatro cerditos bailarines en el escenario. Somos cerdos pequeños que bailan ballet Y hoy estaremos bailando para usted ¡Lara y la 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 rira! Somos cerdos del ballet ¡Por fin puedo hablar! ¡No más galosinas pegajosas antes de eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, muchas gracias! Y ese fue el final de nuestra Oink Historia Pero el baile no se acaba aquí ¡Seguiremos en otro lugar! ¡Sí! ¡Sí! Que no quiero règles! Pero sólo no Detente ya Dí que sí O di que no Decir adiós Hola, ¿qué tal? Yo sé que así Te entenderé Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos para Y vamos, vamos, vamos ya Y sigue para Y sigue Hacia arriba, hacia abajo Como en círculos, vamos girando Otra vuelta, va a comenzar Gira así, que llegarás Ven y te divertirás Y vamos, vamos ya Y vamos, vamos, vamos Y vamos, vamos para Y vamos, vamos, vamos Y sigue ¡Go! Avanza, frena, sigue y para Dí que sí o dí que no Dime adiós o la que tal Conoces bien que da señal Y vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ya Y vamos, vamos, stop Y vamos, vamos Para Y vamos, vamos, vamos Stop Y sigue Y vamos, vamos, vamos Y vamos, vamos